MÚSICA MÚSICA Recomiendo y en esta ocasión, por supuesto, más vale recomendarlo porque indudablemente así es lo que estamos saboreando y seguiremos haciéndolo una picada de las famosas picadas del nuevo Don López, que es donde estamos en General López y Primero de Mayo, una picada que, en fin, variadísima, con picles, con lengua de la vinagreta, papas fritas, y no olvidemos recomendar, por supuesto, lo que es la parrillada, los menús ejecutivos, las noches de peña, los lisos realmente helados y maravillosos para esta temporada de verano, y por supuesto, nuevo Don López para recomendar. Como para recomendar y no se muevan de ahí, es la charla que mantendremos como siempre, en plan amistoso, y en fin, un hombre digno de aprecio y admiración como es el diputado provincial, yo le digo que es como todo el mundo, Leandro, es tu nombre, Buzato, que por cierto es, bueno, diputado provincial del Frente para la Victoria y que es un placer charlar contigo. Como siempre el placer es mío, Peso también, así que... Muchas gracias, sé que... Buen día y aprovechemos que estamos en época de picadas y de erizo para aprovechar para charlar un rato. Hablando de que estamos en tiempos, tiempos políticos que no, no, otros generos fueron totalmente distintos en tu carrera y en la carrera y en, bueno, por lo general, qué veranito, ¿no? Bueno, es un... ha sido un verano complejo y es en realidad todavía un verano complejo porque estamos viviendo un proceso de un cambio de un gobierno o de un signo partidario después de 12 años y fundamentalmente porque ha habido, yo entiendo, decisiones políticas del gobierno entrante, del gobierno de Macri a partir de diciembre que claramente han puesto, desde mi punto de vista, algunos signos de alerta encendidos. Digo, el despido masivo de trabajadores, una mega devaluación que implicó un retroceso del 40% aproximadamente del salario adquisitivo de los trabajadores, algunos decretos de necesidad y urgencia que yo entiendo no eran necesarios, decisiones políticas y económicas, como ir al foro de Davos a volver al mercado de crédito internacional sobre la base en deuda argentina. Digo, decisiones que me parece que a nosotros como espacio político que hemos gobernado la Argentina en los últimos 12 años y que hicimos en algunas cosas diametralmente opuestas a este gobierno, bueno, obviamente que nos preocupa muchísimo porque entendemos que está el bolsillo del trabajador, está el bolsillo del usuario en los aumentos de la luz, está el peligro de que se criminalice la protesta social para los que no están conformes y bueno, me parece que en ese sentido nosotros tenemos que estar como espacio político defendiendo lo que hicimos, criticando lo que creemos que está mal y si hay cosas que creemos que están bien, también apoyarlas. Entonces hay que ser claro, ¿no? Pero indudablemente sos, por las primeras palabras, sos total y casi total y absolutamente opuesto a lo que va en este casi par de meses que todavía no hemos llegado a los dos meses. Sos totalmente... Sí, yo creo que estoy parado en las antípodas de las decisiones que Macri ha tomado, digamos, y lo digo con mucho respeto. Yo creo que la política además también no tiene que ver con malos y buenos, sino con ideas y con acciones y con pensamientos. Mis ideas, mis pensamientos y mis acciones políticamente difieren en un 100% de lo que va a ser o de lo que está haciendo Mauricio Macri. Yo creo en un Estado presente, que intervenga en la economía y que redireccione la acción económica para la redistribución del ingreso. El macrismo cree en un Estado en retroceso, un Estado en salida, un Estado en fuga, un Estado ausente y en la mano invisible del mercado y en que la mano invisible del mercado va a terminar regulando las relaciones económicas y las relaciones sociales. Y en ese sentido estamos parados en lugares opuestos. Yo creo puntualmente en la diversidad real de los pensamientos y creo que todo el mundo tiene derecho a manifestarse. Y bueno, el macrismo reprime la protesta social. Yo creo puntualmente en una sociedad realmente mucho más justa y con igualdad para todos. Yo creo que la derecha en general cree que la participación de los trabajadores en la vida económica tiene que estar limitada siempre para que no ganen proporcionalmente lo mismo que las empresas. Y yo en ese sentido pienso totalmente distinto. Lo digo con mucho respeto, pero me parece que estamos claramente camino a transitar un país totalmente distinto al que nosotros pensamos, al que nosotros intentamos hacer con buenas medidas y con errores también que cometimos, pero claramente es una matriz de un país totalmente distinto al que teníamos hasta diciembre. ¿En lo provincial también tenés una actitud crítica? ¿Hay un buen diálogo? Yo en lo provincial nosotros somos críticos a las cosas que creemos que hay que mejorar y también somos conscientes de que tenemos que acompañar decisiones que independientemente que fortalezcan la imagen del gobierno, tienen que ser redundantes para beneficio de los santafesinos. En eso no tenemos ningún tipo de duda, lo hicimos en la legislatura anterior y lo vamos a seguir siendo honestas. Por ejemplo, nosotros acompañamos en diciembre el presupuesto que el Ejecutivo había mandado, pero no votamos a favor, votamos en contra del aumento de impuestos, porque creíamos que no era necesario y que se estaba afectando el concilio del santafesino. Y eso lo vamos a ver permanentemente trabajando, entiendo, en la sanción y la promoción de leyes que mejoran la vida de los santafesinos y controlando y marcándole al Ejecutivo las cosas que creemos que están mal. Por ejemplo, no creemos que esté bien, que se vuelva a aumentar la luz y se vuelva a aumentar el agua en la provincia de Santa Fe. Creemos que es una medida desacertada, apresurada y que tiende a perjudicar a los consumidores y a los usuarios. No podemos ignorar que estamos grabando en un día en que la tapa, la portada de los periódicos, de todos y los medios, hablan de lo que es la noticia política del día, que es la escisión de un sector del justicialismo en diputados. Sí, me parece que es un tema, a ver, yo creo que hay que quitarle dramatismo, pero tampoco hay que disimularlo. Me parece que es un tema y hay que abordarlo con la seriedad del caso. Yo técnicamente no veo una fractura, sino ni tampoco una escisión. Lo que veo es el alejamiento de un grupo minoritario de diputados, que en una actitud en la que privilegian su posición individual o su posición política sectorial, terminan siendo funcionales la estrategia parlamentaria del macrismo. Esta es la realidad. Y entiendo que cuesta mucho que estos diputados que se han alejado nos expliquen por qué y fundamentalmente para qué se alejan del bloque del Frente para la Victoria. Digo, si uno puede encontrar que estos diputados expliquen para qué se alejan, bueno, quizás uno no encuentre algún tipo de sentido. Me parece que el problema de este grupo de diputados que se aleja es que no puede explicar para qué lo hace. Y yo creo que en ese sentido hay una mala interpretación estratégica del momento histórico que está viviendo la Argentina y también hay una mala interpretación de lo que implica la renovación del peronismo. Me parece que renovar el peronismo no tiene que ver con la aparición de caras nuevas, porque uno puede ser muy joven, tener una cara nueva y expresar lo viejo. Me parece que renovar el peronismo tiene que ver con renovar algunos dispositivos de construcción política que estén bien cercanos a la gente pero también respetar y desde mi punto de vista ratificar el rumbo que el peronismo tomó en los últimos años que me parece que es el rumbo correcto. Nos queda un minuto prácticamente y se desprende quizá la respuesta de tus palabras, pero lo traslado al peronismo o al justicialismo de la provincia. Tengo mucha expectativa de que el peronismo de la provincia de Santa Fe encuentre un camino de unidad, que lo haga respetando la diversidad que existe en el peronismo, que lo haga respetando a cada una de las corrientes internas que existen y que esas corrientes internas no se planteen como compartimentos estancos ni antagónicos, sino que todos nos reconozcamos la diversidad como complementario de un proyecto de poder que nos permita a nosotros devolver a los santafesinos la posibilidad que crean que el peronismo va a gobernar para vivir mejor. Y creo que en eso hay que ponerse a trabajar. Como dice la marcha, todos unidos triunfaremos. Sí, todos unidos reconociendo no distinto también, porque este es el problema. La unidad no es la uniformidad, la unidad es ponernos de acuerdo en lo que coincidimos, reconocer cosas que somos distintos y a partir de eso cabalgar en un proyecto común en el que creo que el destinatario es la gente. Kiko, como siempre, un gustazo, diputado. Como siempre, el gusto es mío y les mando un abrazo grande siempre. Con el diputado provincial por Frente para la Victoria, Leandro Kiko Bursato. Y qué picada, por favor, qué picada. Y no nos olvidemos de la bracería, de la parrillada, de los menúes ejecutivos, de los lisos helados, de la posibilidad de un buen desayuno con una muy buena posibilidad de disfrutar de más cosas. Entérense, aunque el boca a boca está diciendo que el nuevo Don López está cada vez mejor. Aquí, en 1 de mayo, y General López. ¡Lo recomiendo!